Las metas de resultado fiscal primario pasaron de ser a principio de año de 3,2 para este año, de 2,2 para el año 2019 y de 1,2% del producto para el 2020 a 2,7, 0 y 1 punto de superar el primario en el año 2020, respectivamente. Estos cambios que hemos implementado implican que un ahorro de 5 puntos del producto entre 2018 y 2020, lo que equivale a unos 25.000 millones de dólares. Entendemos que la desaceleración de la actividad y la inestabilidad cambiaria y la aceleración de la inflación impactan negativamente sobre la situación económica de los argentinos y su calidad de vida. Sin embargo, creemos que la economía argentina exhibió una gran resiliencia durante este proceso de convergencia hacia un reequilibrio externo y fiscal. Las exportarán un tipo de cambio real más competitivo que impulsará nuestras exportaciones. El equilibrio fiscal primario nos va a permitir depender cada vez menos de los mercados internacionales de crédito y aumentar la previsibilidad económica mejorando las condiciones para la inversión. Finalmente, el Banco Central verá facilitada su lucha contra la inflación al no tener que proveer financiamiento monetario al Tesoro. Esperamos que en el año 2019 la actividad en promedio se contraiga un 0,5%, como la combinación de un arrastre estadístico negativo de 3,7% y un crecimiento en el transcurso del año superior al 5%. Es decir, la caída esperada para el año próximo está explicada por el punto de partida, por el arrastre estadístico negativo que nos deja este año, aún esperando que la economía retome un ritmo de expansión durante los trimestres del año próximo superiores a los que mostrábamos en el año 2017. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Queremos recalcar el hecho saliente que tras 10 años consecutivos de déficit presentamos un presupuesto con equilibrio primario. El esfuerzo fiscal desde el 2,6% de déficit primario que tendremos este año al cero en el año 2019 será repartido en partes prácticamente iguales entre ingresos y gastos. Minimizamos el impacto de la consolidación fiscal sobre la actividad económica y en la situación social. En términos de nuestras prioridades presupuestarias, queremos recalcar que este es un presupuesto austero, pero con prioridades claras. Mientras que el gasto primario crece al 24%, el gasto social crece al 32%. El gasto en la seguridad social crece al 35%. El gasto en salud crece al 29%, con el gasto en vacunas y remedio aumentando un 94% en el año. La asistencia social con 29% y los programas de compra de alimentos creciendo un 60% anual. La asistencia social con 30% en el año. El gasto en la seguridad social crece al 32% en la situación social. El gasto en la seguridad social crece al 32% en el año. El gasto en la seguridad social crece al 32% en la situación social. El gasto en la seguridad social crece al 32% en el año.